Soñar con carne podrida se considera una mala señal para tu vida personal. Algunos expertos creen que esto puede indicar problemas emocionales, desconfianza e intriga. Soñar con carne hervida está asociado con el bienestar económico y también puede interpretarse como una señal de que estás a punto de cumplir uno de tus sueños. Algunos expertos interpretan esto como una forma positiva que utiliza el cerebro para recompensar el buen trabajo. Los sueños son nuestra imagen y visión del subconsciente cuando dormimos. En este caso, podemos experimentar la vida e incluso algunos momentos extraños, por lo que muchas personas buscan sus posibles explicaciones y significados. Soñar con carne puede ser un sueño extraño porque es parte de nuestra dieta. Sin embargo, su interpretación dependerá de la posición y tipo de carne en el sueño, así como de los sentimientos o emociones que permanezcan al despertar. Por ejemplo, soñar con cocinar o comer carne da a las personas una sensación de felicidad y contento, lo que tiene un significado positivo. Pero si la carne está cruda o en mal estado, puede haber otras explicaciones relacionadas con el aspecto emocional. Tenga en cuenta que si sueña con carne cruda, tenga cuidado al firmar documentos importantes. Si sueña con cortar carne usted mismo, es mejor consultar a un médico para un examen, ya que este sueño está asociado con enfermedades y problemas de salud. Por eso es importante estar atento a este tipo de sueños. ¿Qué significa soñar que te atacan caníbales? Si de repente te encuentras con un caníbal en un sueño, esto no es una buena señal. Significa problemas y dificultades en un futuro cercano. Esto indica que se enfrentarán abiertamente con un antiguo enemigo que conoce muy bien sus fortalezas y debilidades. ¿Qué sucede cuando sueñas con carne frita? A menudo en un sueño, hay una imagen de cualquier tipo de carne frita. Esto presagia un cambio de vida. Estos cambios pueden afectar significativamente la vida de más de una persona, tanto negativa como positivamente. ¿Qué significa soñar que estás comiendo carne dura? Soñar que come carne dura significa suerte y espiritualidad en su vida. La comida simboliza el amor, la amistad, la ambición, los niveles íntimos o los placeres terrenales. La carne dura representa tu amor, deseo y voluntad de compartir tu vida con alguien. Soñar con mucha carne. Este sueño significa que debes dejar de querer resistir a la tentación. Es decir, vives un momento en el que te dejas llevar por nuevas experiencias, sin importar las consecuencias y problemas que puedas causarle a alguien que te ama sinceramente. ¿Qué significa comer carne humana en un sueño? Al comer carne humana hay un gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, mano, etc. Así visto, no es extraño que el soñar comer tal carne sea un buen presagio. Indica que alguien hará enormes esfuerzos para prestarnos auxilio en el momento en que enfrentemos grandes dificultades. Soñar con barbacoa puede significar mucho. Está directamente relacionado con la percepción del individuo. En primer lugar, se trata de abundancia, buenos augurios y oportunidad de gran crecimiento económico en nuestra vida que no debemos desaprovechar. Asimismo, soñar con asar carne significa tener cuidado si la carne está podrida o estropeada de manera sorpresiva. Quizás en este caso, se debe tener cuidado con el proyecto y las personas involucradas, ya que el exceso de confianza puede generar problemas. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like comenta y comparte. Recuerda, somos supersignificados. El canal de las interpretaciones de los sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao. Hey, tú, no vayas a ningún lado, entra ahora mismo aquí a nuestro canal supersignificados y encuentra el significado de tu sueño. Aquí te revelamos el misterio de los sueños y su significado. Y si quieres saber qué significa soñar con dinero, soñar con piojos, soñar con el diablo o soñar con sexo, entre otros, ve a la descripción de este vídeo para que puedas verlo. No olvides darle like compartir y suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!